Humano, compatriota, humane, no sé qué tengas entre las piernas, por eso una vez, mejor humane. Humane, deja tu like en este videazo, te voy a poner que el presidente López Obrador desayunó payaso, como que despertó calientito, ahí mi Beatriz se puso las pilas, el asunto es que Amblo despertó tan contento que en la mañanera de hoy se puso a cantar, fíjense qué chulada, y no con inteligencia artificial, ya ven que Amblo ahí anda rapeando con la inteligencia artificial, no compas, cantó él en vivo a capela de la mañanera, y no solo eso, también compas se burló del patético inglés de la gelatinera botarga de los mil huipiles, compas, te voy a poner como López Obrador, cantó bien bonito, de hecho tirándole a la OEA, que valen pa' pura riata, esos cabrones cagan azufre como satanás, la OEA es responsable de que Estados Unidos tenga sus pinches manos dentro del recto de algunos países latinoamericanos, pero eso la OEA huele a azufre. El asunto aquí es que te voy a poner como este Amblo se burló de Xochitl por su pésimo inglés, y también pues criticó que Xochitl se haya juntado con los puercos de la OEA en Estados Unidos, en su patética gira, una de las peores pinches giras que he visto en mi vida, la gira de Xochitl en Estados Unidos, wey, todo le salió mal, cabrón, no supo hablar inglés, la trajeron de bajada, aún la traemos de bajada con eso, el propio presidente hoy se burló de ella, y luego todavía compatriotas la buchean donde se pare, hace el ridículo bailando, pésima, pésima gira compatriotas, este, y ¿saben qué es lo peor? Los medios de comunicación mexicanos están, pero sí felices, fue una exitosa gira, yo creo va a subir 5 o 10 puntos, pero al contrario compas, el mexicano pensante, los mexicanos que no comieron tanto pegamento cuando eran niños, pues saben que Xochitl es una pinche incapaz, si tú que me estás viendo, este, podrías votar por Xochitl, quiere decir que de niño, wey, comiste cosas que no debías, y te chingaron el cerebro, las crayolas, el pegamento, la tinta de la pluma, de los plumones, ahí aspirabas los plumones, hasta ver, este, estrellitas, si hiciste eso cuando eras niño, es muy probable que sientas simpatías por la méndiga, botarga, rotoplas con weepil. Compatriotas, te voy a hablar de estos dos temas, ve dejando tu like, es gratis, te repito que estoy en campaña, si le dices a alguien que se suscriba a mi canal, te pasa algo erótico a los tres días, es verdad, dile a alguien que suscriba a mi canal, y a los tres días te pasa algo erótico, ya ha pasado, me lo han comentado. Compatriotas, vete poniendo cómodo que te voy a hablar de estos dos temas, puro Cottonhead, maldita sea, primero te voy a poner como López Obrador, pues se burló de Xochitl Galvez, recordando el diablito del meme, ustedes recuerdan el meme del diablito, que el diablito le dice algo en la oreja a una persona, para joder a los demás, ah, pues como que Amblo vio ese meme, que yo, que por cierto, compartí en mis redes sociales, compatriotas, al final te lo pongo. Pero chequen cómo el presidente te pone esto para reírse de Xochitl, la gelatinera Galvez. Deja tu like, escucha, maldita sea, comenta, este, viva Cottonhead, miren cómo se cagó en la gelatinera. La patria en peligro. Es la patria en peligro. La patria en peligro. ¿A poco no es bellísima? Apreciación del arte con López Obrador. Maldita sea, en la mañanera lo tiene todo. Sigamos viendo, deja tu like, a ver cuándo nos enseña a hacer unos cuantos panecitos, horneando en la mañanera, por qué no Amblo, yo veo esa mierda. Sigamos viendo. Vi un face que me van a llamar la atención, pero lo voy a decir. Y ya con ese nos vamos. Hay un diablito en la red. Es buenísimo, sí. Que dice... ¿A cuál diablito se refiere Amblo, compatriotas? Pues a este... Compatriotas, está siendo viral este meme. No sé por qué Amblo le dice un face. Pero este meme se está haciendo viral, compatriotas. El diablito le dice a Claudia Sheinbaum. Ahora dile a Xochitl que el debate sea en inglés. Y a esto hace referencia a López Obrador. ¿De dónde salió este diablito? Compatriotas, pues este diablito es un personaje de la película mexicana de Navidad de 1959 llamado... Llamada Santa Claus y el Mago Merlín. O Santa Claus nada más. Es una película mexicana de Navidad. Es un clásico. Tú sabes que todos los años la televisión mexicana pone esta pinche película. Los 24, los 25. De manera obligatoria en la televisión mexicana. Son clásicos de la cultura mexicana. Santa Claus y el Mago Merlín. Y aquí sale este pinche chamuquito. Que aquí entre nos, compa, cuando era niño, ese chamuco sí me daba miedo, hijo de la chingada. Qué feo estaba. Me daba mucho miedo que tuviera la cara roja. Recuerdo que de niño veía esa película y esa parte me la brincaba, cabrón. Nomás veía la parte donde Santa Claus estaba rodeado de niños de manera muy sospechosa. Pinche Santa Claus. ¿Quién se junta con puro niño? ¿Quién se junta con puro niño, eh? Pinche Santa Claus Epstein. El asunto aquí es que, este, esas partes sí me gustaban. Como los ayudantes de Santa Claus. Todos eran niños, pero de diferentes nacionalidades. Había un niño japonesito. Había un niño con zarapito, el mexicano. Había por ahí un gringuito bien vestido, güerito. Este, el asunto es que esta película está muy buena. Pero cuando era niño, me brincaba lo del chamuco. Qué pinche miedo me daba ver este mendigo diablito. Ah, pues este diablito López Obrador se hizo referencia. Y yo, pues compartí este tuit para que me sigas en Twitter. Que mi Twitter es MonoMonkey. M-O-N-O Mono. M-O-N-K-Y. Monkey. Mono Monkey. Ese es mi Twitter. Este, o ex. Mi Instagram, si me quieres seguir en Instagram. Es Insta de Macalakesh. Todo pegado en minúsculas. Insta de Macalakesh. Ese es mi Instagram para que me sigas. Maldita sea. Compatriotas, yo puse en ex hace un momento. A este diablito se refirió Amblo Hoy. De la película mexicana Santa Claus y el Mago. Merlín, año 1959. Compatriotas, sigamos viendo este, este, como Amblo se burló, pues, de la méndiga Botarga y su pésimo inglés. Escuchemos, deja tu like. Si no, desaparezco. Que el próximo debate, ¿sí? Porque ya ven que, pues, hay que ser internacionalista, ¿no? No hay que ser aldeano. Yo no hablo inglés y apenas castilla. O sea, decían antes que ni siquiera tenía yo pasaporte. ¿Cómo de despedida? Al mundo, ¿no? Pero ahora el diablito está sugiriendo que como somos internacionalistas, ¿no? Y es importante la globalidad, ¿o no? No, eso es lo que sostienen los tecnócratas. Sugieren que un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés. No, compas, ¿para qué quieres que Xochitl sude frío? ¿Para qué quieres que Xochitl sude la grasa que está dentro de su cuerpo como hipopótamo? Por ahí dicen que los hipopótamos sudan sangre. Eso desde niño lo escucho, ¿es verdad? Nunca me he dado tiempo de goglear. Pero creo que es mentira, no sudan sangre. Simplemente el sudor se les ve rojo por algún contraste de ese líquido con el sol. No creo que suden sangre, ¿quién verga suda sangre? El asunto aquí es que Xochitl Galvez probablemente sude grasa. Y grasa limpia, lista para los huevitos fritos. No sé, ya estoy mamando, tal vez tengo hambre. No he desayunado. Compatriotas, el asunto es ese. Miren cómo el presidente se caga de risa burlándose del pinche pírrico, patético, desagradable, desnutrido inglés de Xochitl Galvez. ¡Vean al presidente cagado de risa! Que estaría bueno un debate en inglés, ¿no? Entre los candidatos. Bueno, ahí nos vemos. Que desayunen bien. Hoy no hubo gritos. Recordemos que las mañaneras de López Obrador, cuando los van a chingar a su madre para que se vayan a desayunar, no falta el periodista. Esta vez todos se quedaron calladitos. Es lo que me gusta. Algunas mañaneras, les juro que tiene ambiente de misa. Tiene ambiente de misa. El presidente es un sacerdote, sale, todos lo escuchan. Por ahí una que otra pregunta, le responde de manera sesuda. La mañanera, yo siempre lo he dicho, que es más algo por ahí religioso que político, compas. No, obviamente, nada de religión. Simplemente estoy comparando el ambiente. La atmósfera que hace AMBLO, le gusta mucho a la gente mayor en México. Y yo se lo achaco en parte porque lo hace tipo misa. Tipo sesión de sacerdote que le habla a su pueblo. Compatriotas, hazte el asunto. Tú qué demonios opinas, maldita sea. El presidente cagándose de risa. Pues por las pinches pinches estupideces de la botarga. Que por cierto, en el video que subí ayer, en el video que subí ayer, chécalo. Este, básicamente, comparamos las estupideces de Peña Nieto con las de Xochitl. Y Xochitl le va a ganar a Peña Nieto en estupideces consecutivas diarias. Y eso que ni es presidenta, Xochitl. Y ya le ganó a estupideces consecutivas a Enrique Peña Nieto. No puede ser, si la tuviéramos de presidenta, todos cagados de risa de manera eterna, todos los mexicanos. Pero esa mierda no va a pasar, compatriotas. Cambiando de tema, humanos infelices. El presidente volvió a cantar en la mañanera. Ahora se burló porque Xochitl fue a mamar teta, este, u otra cosa, a los sujetos de la OEA. Esta pinche organización latinoamericana, que básicamente son gatos de Estados Unidos, que permiten, permitieron el golpe de Estado en Bolivia, todas las otras ciudades en Venezuela, no meten las manos en Cuba. Básicamente la OEA es la pinche putita de Estados Unidos. Y lo digo como es, la OEA son un montón de putitas al servicio de Estados Unidos. Y pues Xochitl tuvo las pinches ignorantes agallas de la OEA y decir que se metan en la elección presidencial. Que porque el INE no ha invitado a la OEA. ¿Cómo es posible que el INE invite a los más grandes pinches perros golpistas con licencia que existen en el mundo, que son los de la OEA? Recordemos que los de la OEA se hicieron de la vista gorda, con los muertos que hubo en Bolivia, este, básicamente los tuvieron que sacar a patadas. AMLO le ha tirado mierda a la OEA porque nada más, este, trabajan para Estados Unidos. Almagro es un asqueroso genocida que debe estar en la cárcel. Y Xochitl Galvez va con la OEA a decirles que metan su cuchara en las elecciones en México. ¡Hazme el cabrón, favor! ¡Esa mierda es de golpistas! Por eso el presidente Sweet Cottonhead, este, cabecita de algodón, se burló de Xochitl. Tiene que desarmar esta pendejada. No darle seriedad a la visita de Xochitl a la OEA. Porque los medios de derecha, Televisa, Millenio, Tiva Azteca, lo presentan como si Xochitl hubiera visitado algo importante. Pero los de la OEA son mierda. Esos güeyes son traidores, no solo a un país, sino a todo el pueblo latinoamericano. Y Xochitl fue a pedirle chiche a la OEA. ¿Qué fue a pedirles, compa, que den un golpe? No pueden, compas. El mexicano está bien pinche despierto y pispireto y si me apuras, caliente. Fértil, cabrón. ¡Qué fértiles son los mexicanos! Compatriotas, este, escuchemos como el presidente, pues se burla de la visita de la botarga a la OEA. Y se burló cantando un clásico de izquierdas. Comparte este video, deja tu like, maldita sea. ¿No le has dado like? Deja tu like, cabrón, no te hagas el especial. Checa que estés suscrito. Ahora sí, checa al presidente que cantó entonado. Miren esto, esta comisión es de la OEA. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Pero no causa risa. Esta comisión es de la OEA. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Pero no causa risa. Se meten en cuestiones políticas. Que siga cantando AMLO, tiene buena tonadita, maldita sea. Sigamos viendo, deja tu like. Miren esto, esta comisión es de la OEA. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Pero no causa risa. Pero no causa risa. Se meten en cuestiones políticas. Están peor que la suegra. Están peor que cinco suegras al mismo tiempo los de la OEA. Estos cabrones son el demonio. Sigamos viendo, deja tu like. Todos los de derecha de México, ¿no? De ultraderecha. Cuando van a Washington o a Nueva York, tienen que ir a la OEA. ¿Cómo se llama el señor de la OEA? Al Mágalo. Tienen que ir ahí al Besamano. Tienen que ir a la OEA con Almagro. Ah, no, pero yo no hablo. No, 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 no puedo eso. Ah, sí. Pero esto es. Y este señor. Y esta reunión se da unos días antes. Yo creo que hacen referencia. A ver, ¿no tienes la primera página? ¿Y cuándo se abrieron con el Liceo Peña? Pues ahí dice que el 29 de octubre de 2014. Pero ahí van a ir saliendo cosas. O sea, este, sobre todo esto. Sobre todo el asunto de los militares que pues la defensa ha ido pues mucho en contra de esta administración por las acusaciones que hacen. Compatriotas hacia el asunto porque AMLO cantó sobre la OEA porque miren la méndiga gelatinera la foto que acaba de subir hace 18 horas. Reunión en Washington con el asunto de la OEA. Reunión en Washington con el secretario general de la OEA que es un pinche traidor asqueroso genocida al magro. Y miren la compas como la reciben. Miren, ¿cuántas mujeres ven ahí en la OEA? Ninguna. Porque la OEA es un pinche instrumento de Estados Unidos donde el patriarcado ahí manda, compas. Es muy rara la mujer con autoridad en Estados Unidos. Verdadera autoridad. Hillary Clinton, pinche títer ahí de los hombres, de los empresarios. Ahí soporta ahí que el pinche Clinton ande de infiel cada 15 minutos y la Hillary como si nada. Son un montón de títeres con el cerebro lavado. Y los de la OEA son los gatos de los gatos. Y miren cuánto hombre hay, ni una mujer. Para que vean que eso de la paridad de género se lo pasan por los huevos. Son organizaciones arcaicas, compa. Ahí va la pinche Xochitl, miren. La única ruca pensando que hace algo, pobre Mensa. Se me afigura la clásica morra Mensa que entra su primer día a la universidad pensando que todo va a estar bien. Que va a ser fácil. Miren a la otra. Cree que va a ser fácil ser presidenta. Pues si eres títeres, es muy sencillo. Nada más te sientas, te empinas y ya. Compatriotas, asqueroso que Xochitl haya visitado la OEA. Se ve que no sabe nada de historia, de golpismo latinoamericano. Aquí está en la foto con el pendejo de Almagro. Mírenlo compas. Todos parecen ayudante pendejo del villano. Sí o no compas. Meco Cortés, Almagro. Todos esos babosos que son gatos del verdadero poderoso, del mal. Tienen pinche look bien pendejo. Miren compatriotas, Almagro. Parece personaje de película cómica. Miren nada más. Compatriotas, así el asunto. Tú qué demonios opinas de esto. Obviamente el presidente tenía que cagarse en la OEA. Compatriotas, así el asunto. Así estos dos temas, maldita sea. Antes de irnos, este, qué dice la república hiriente, furiosa y bien enferma de Twitter. Yo te lo digo, maldita sea. Fíjense cómo hay trending topic todavía, narcopresidente Ambro. ¿Se acuerdan cuando sacaron la pendejada del hijo de Ambro de la casa gris? Que trataron de hacer todos los días hashtag y no aguantaron. Compatriotas están tratando de hacer lo mismo con narcopresidente. Y ahora narco, candidata Claudia, de dos trending topics, número uno y dos. O sea, la derecha, pues, haciendo lo que puede en redes. Porque no hay de otra. El pueblo no se está tragando las pendejadas, aunque vengan del extranjero. Ya el pueblo mexicano sabe que aunque lo diga el medio inglés, pinche medio inglés, aún creen en la monarquía, los pendejos, aún se casan entre primos. No saben nada. ¿Por qué el mexicano se acompleja cuando algo lo dice un extranjero? Uy, es extranjero, él sabe más. Están llenos de pinches enfermedades raras. Están llenos de nazismo. Y hay el primer mundo, mis pinches huevos. ¿Cómo me caga que toda la gente mexicana fantasé con ir a Francia? ¿Sí se enteraron que cinco franceses violaron a una mexicana abajito de la Torre Eiffel? O sea, ¿por qué romantizamos? ¿Por qué creemos que Europa es lo máximo? Esas son ideas pendejas colonialistas. La Europa no es lo máximo. De hecho, en ciertos puntos es lo más peor. Lo más peor donde puedas vivir, compa. Maldita sea, cómo me caga que desprecien lo nacional. Ay, sí, Europa, Europa. Están llenos de nazis, gente grosera que no quiere a sus padres, a su familia. No hay cultura, no hay esos pinches países. Nada más quería decírtelo. Nada más quería decírtelo, porque estoy seguro que tú tienes familiares que fantasean con ir a España. Fantasean con ir a Francia. Pinchas calles también, pinches puercas y sucias, maldita sea. Vas, según tú, bien contento de turista a alguno de estos países europeos. Y piensas que te van a tratar como tú tratas a los extranjeros aquí. Pero, oh sorpresa, tú latino en Europa te tratan como pinche basura. Perdón que lo diga, perdón que lo diga, pero la mayoría de las veces los latinos en Europa son tratados como pinche basura. Es la verdad. A menos que seas una muerenota de chichiparada, labios carnosos. Ahí sí los europeos se te ponen a sus pies. Pero si eres acá medio con look indígena en Europa, eres casi casi basura. Así te tratan, compa. Es la verdad. Por eso me caga que muchos aquí digan, ay el primer mundo, pinche primer mundo asqueroso mis huevos. Compatriotas, prefiero la felicidad, este, la felicidad barata que tiene el latinoamericano. El mexicano, por ejemplo, es feliz día gratis. No sé si a ti te ha tocado ver que hay personas mexicanas que están felices. Tienen un trabajo normal, tienen una vida normal, las preocupaciones normales, pero son felices. Yo cuando me encuentro a personas así, me sorprendo y digo, ¿cuál es tu secreto de la vida? ¿Cuál es tu secreto para ser feliz todos los días? Y básicamente no hay secreto, simplemente son así. Maldita sea. Compatriotas, el asunto es Trending Topic, Caña West. Porque creo que se va a presentar en México. Es Trending Topic, you have to walk the talk. Se están burlando de la botarga. De hecho, la botarga, compa, subió un video, este, diciendo de que así se pronuncia, pinches nacos. Este, sacó un video donde sacó un cartel diciendo que así se pronuncia, pinches nacos, no me equivoqué. Básicamente dándonos clases, ahora que nosotros estamos mal. Pero básicamente se la peló la ruca, esta pinche gira, hijo de la chingada. Hubiera sido mejor, hubiera sido más provechoso que no saliera de su pinche casa, cabrón. Porque esta gira fue desastrosa para la méndiga botarga de los mil huipiles. Compatriota, comparte este video, deja tu like, muy importante. Dile a alguien que se suscriba a este canal. Alguien inteligente, maldita sea. Que cada vez somos más, más gente me está viendo. De hecho, hace ratito que venía, compas, este, pasé en un lugar donde hacen crossfit. Este, por ahí seguido paso, pues vivo a 200 metros. Este, y hay chicas levantando pesas y se ven mamadas. Y yo si me pasaba por ahí decía, no, estas morras se me parten toda mi puta madre si les hago algo. Y ándale que ahorita que venía, compas, pasé por ahí y que escucho, hate, hate. Y yo dije, hijo de la chingada, son las mujeres que hacen crossfit. Me van a romper mi pinche madre, me van a patear el escroto por algo que dije. Ándale que volteo y era una mujer de estas vestidas acá, atléticas, que hacen crossfit. Y me dice, oye, yo veo tus videos. Y ella también, y otra chica que estaba haciendo crossfit. Y yo así de, maldita sea, qué bueno, me salvé. Pensé que me iban a madrear, me iban a agarrar ahí la barriga como costal de box. Y no, compatriota, simplemente me reconocieron, me dijeron que ven de vez en cuando mis videos. Y yo les agradecí. Este, a mí me dio pena, compas, porque me acababa de despertar. Este, sentía que me olía el hocico, no fui muy hablador. Pero les agradecí, les dije que muchas gracias por darle el click, el like. Este, y les pedí perdón. Les dije, una disculpa por las groserías. Siempre cuando la gente, ahí sí, como si pasara diario. Pero cuando pasa, cuando la gente me encuentra en la calle y me reconoce. No sé por qué siempre les pido disculpas por las groserías que digo. Porque siento que cuando ya me conocen en la vida real, en, 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 cuando me conocen en persona, pues, ya se rompe esa magia youtuberística. Este, ya me conocen en persona. Y yo soy una persona muy, muy educada. No se crean, no soy educado. Bueno, en momentos. El punto es que cuando ya te conozco en persona, y sé lo que has visto de mí, lo que has escuchado de mí, por los videos, me da pena. Me da pena porque he sido muy grosero. Hablo de genitales todo el tiempo. Este, y uso palabras altisonantes. Un lenguaje muy soez. Y no sé por qué cuando los conozco en persona, les pido una disculpa. Les digo, una disculpa por las groserías. Eso le dije a estas chicas que pensaba que me iban a golpear el escroto. Pero no, les dije, una disculpa por las groserías. Y ellas me respondieron, ah, no te preocupes, todo está bien. Y yo, a huevo, y ya me fui para mi casita. Pero, compatriotas, nada más quería contarles eso. Y un saludo a esas chicas mamadas que hacen crossfit. Este, a ver si voy a hacer crossfit también. Estoy muy pinche flaco. Nada más peso 66 kilos. Mido 1.80. 1.80 con zapatos. Mido 1.79. 1.78. Pero ya con zapatos, ya mido 1.80. Pero peso 66 kilos, cabrón. Según eso, me faltan 14 kilos. Y ahorita, estaba pensando eso, ahorita que pasé por el crossfit. Y dije, a lo mejor, si me meto a hacer crossfit, el Maca bien mamado. Ahí sí me ven, por todo Santa Margarita, corriendo con un pinche saco de arena en la espalda. Ah, es el Maca, está haciendo crossfit. Seguro va a dejar de hacer eso y va a hacer un video ahorita todo sudado. Compatriotas, hacia el asunto, tú qué demonios opinas. Deja tu like. Suscríbete, maldita sea. Dile a alguien que se suscriba. Y a los tres días te pasa algo bien pinche erótico. Compárate este video, siempre a la izquierda. Checa el que subió ayer. Checa el video que subió ayer. Nos burlamos de la botarga. Estuvo muy bueno, a la gente le encantó. Compárate este video, siempre a la izquierda. Adiós.